Hola que tal amigos de Gloop, bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía Y chicos, no llevamos ni una semana de estar disfrutando las maravillas y las decepciones de Resident Evil 3 Cuando a Capcom se le ocurre preguntarle a la comunidad que les gustaría ver en el próximo juego de Resident Evil Si otro remake o un juego nuevo Pero antes de irnos por esos lados, que tal Resident Evil 3 Remake? Vaya juego, verdad? Una entrega que dividió a toda la comunidad en te encantó o no Y bueno, uno que otro despistado como yo, que si bien nos gustó el juego, la acción, las escenas, el diseño de personajes La durabilidad, no lo sé Había momentos en los que sentía que las situaciones transcurrían demasiado rápido No lo sé, quizá en un punto muy personal pero general El juego dejó de lado partes muy emblemáticas del juego original Y vaya, sabemos que puedes meterte con el bolsillo de un gamer pero no con su nostalgia Pero no me malentiendas, el juego es bastante bueno, entretenido y divertido Y eso sí, queda algo muy claro Las prisas son el peor enemigo de los videojuegos Y Capcom apresuró tanto este remake que aquí tiene los resultados Una entrega que no supera a la pasada y vaya, ni siquiera superó a Animal Crossing Y también tiene una comunidad bastante dividida que no está tan emocionada por haber revivido uno de los juegos más emblemáticos de esta saga Pero vaya, eso fue el Resident Evil 3, cuéntame aquí abajo qué opinas tú al respecto Ahora sí, hablemos sobre Resident Evil 8 Si hacemos memoria, Resident Evil 7 vino a cambiar mucho la manera en la que se juega un Resident Evil Y no lo digo por la modalidad de primera persona Esto ya lo habíamos visto en juegos como Darkseid Chronicles Umbreda Chronicles y el viejo Survivor Si no me refiero a la velocidad de su gameplay Era muy lento y teníamos muy poca acción Por momentos se daba la sensación de que estaba jugando un Silent Hill o un Fatal Frame o un Outlast Que un Resident Evil Sin embargo, fue un juego y una entrega sumamente divertida a la que gran parte de la comunidad le gustó Resident Evil 8, o mejor conocido en estos momentos como Resident Evil Village Mantendrá la modalidad de primera persona Pero esta vez, todo apunta a que una vez más tendremos bajo nuestro control al buen Chris Redfield A este pobre hombre no lo dejan en paz Será muy similar a algo que ya hemos visto en Resident Evil 4 Algo muy pueblerino, pero que tiene un tinte más sobrenatural Esto causado por las alucinaciones que provoca el virus Tendremos como villana a la bruja Un personaje aparentemente inmortal que tiene el poder de controlar bichos a su voluntad Estos son solo algunos detalles que se murmuran en el bajo mundo gamer Dime, ¿Tú qué esperas en el próximo Resident Evil? ¿O realmente no esperabas un juego nuevo y en realidad esperas un nuevo remake? Ya sea Código Verónica o Resident Evil 4 Que bueno, Resident Evil 4 ya ha tenido tantas masterizaciones que ya podría contar como un remake En otras noticias bastante interesantes PlayStation revela por fin el mando de la PlayStation 5 Un mando que viene a terminar con todo un legado de diseño Prácticamente PlayStation era la única consola que no había cambiado drásticamente el diseño de sus mandos desde la primera PlayStation Solamente sufrían pequeñas modificaciones y actualizaciones en cuanto a muchas funciones que ofrecían las nuevas consolas La actualización más moderna fue obviamente la del PlayStation 4 la cual ya tenía sensores de movimiento y una pantalla táctil Pero vaya que este diseño tuvo un cambio brutal Con un diseño más robusto y nuevas funcionalidades PlayStation nos comenta que ahora el nuevo nombre de este mando será DualSense Y no DualShock como se venía manejando desde el PlayStation 1 Y seguramente me preguntarán Tío Ernesto, ¿qué demonios significa DualSense? Bueno, ahora la sensibilidad y la intensidad de la vibración dependerá directamente de la acción que estemos realizando en el juego Y no solo esto, los gatillos ahora tendrán una cierta resistencia para darnos más sensación realista Contaremos con USB tipo C para la carga de la batería La cual tendrá una mayor duración que el actual DualShock 4 Hay una diferencia significativa en el diseño El botón de Share, que ahora cambiará a Create Añadiendo que ahora este botón al igual que el de Option Serán identificados por símbolos de líneas Vaya cambio que realizó Sony en esta generación Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto de este nuevo mando? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjame conocer tu opinión en la cajita de comentarios Y ya que estamos hablando de videojuegos ¿Te has preguntado cómo serán los gamers del futuro? ¿Cómo será el aspecto de estos misteriosos seres? Pues un estudio, que esta vez no fue financiado por una prestigiosa universidad del norte de Europa Sino por una página web de apuestas, juegos de azar y mujerzuelas llamada OnlineCasinos.com Este estudio se dio a la tarea de averiguar la evolución de los gamers Usando como base un modelo 3D de un sujeto llamado Michael Michael tiene la piel pálida, pastosa debido a pasar años bajo la luz artificial Y como resultado de la falta de vitamina D y B12 Al buen Michael lo acompañan varios padecimientos Los derivados de una vida sedentaria y poco activa físicamente Problemas como piel pálida, artritis, que muchos consideran artritis de Nintendo Túnel carpal Obesidad, derrames en los ojos, llagas en los dedos y una pésima postura entre muchas más Vaya que luce jodido el muchacho Pero seguramente es una buena persona Estos eruditos recomiendan que para no terminar como Michael Hay que estar bien hidratado, comer saludablemente Tener una buena rutina de ejercicio aunque sean Wii Sports Y recomiendan mantener bien iluminado el lugar en donde estás Cuidado, no te vayas a terminar convirtiendo en un Michael Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Si les gustó este video no olviden comentarlo, compartirlo Y seguir a Gluck en todas sus redes sociales Recuerden que mi nombre es Ernesto Mejía Cuídate mucho, quédate en casa, mantén tu sana distancia Nos vemos en la próxima Bye